Buenas noches y bienvenidos a Sala de Juntas, el programa de Economía y Negocios de nuestro canal regional. Hoy queremos hablar con nuestra directora general. Eso suena como extraño, pero efectivamente, en un medio de comunicación, específicamente en un canal de televisión, el director general de todos los contenidos, más toda la administración operativa, financiera, administrativa, es la gerente regional, en este caso, la doctora Ludi Páez. Bienvenida a Sala de Juntas. Germán, muchas gracias. Me encanta estar acá. Ha estado muy esquiva con Sala de Juntas. Desde hace dos años vengo haciéndole guardia y hasta ahora tengo el honor. Es que este programa fue diseñado para atraer a las personas de mayor reconocimiento empresarial en la región y creo que ahí tengo que hacer cola. Bueno, pero ya llegó el momento. Llegó el momento para varios temas importantes como empresaria importante de nuestro oriente colombiano. El primero, que es un tema que vimos desde todos los medios de comunicación, efectivamente la semana anterior, un gran apoyo institucional en el sentido de la interés que existía por el tema de la desfinanciación de la televisión pública. ¿Cómo fue el proceso para lograr que el Congreso entendiera que no era el camino propiamente ese, vía ahorro de recursos, cuando afectaban una serie de valores regionales y de desarrollo de comunicación país? A ver, yo creo que han habido como cuatro o cinco proyectos que se vinieron presentando en los últimos dos años buscando de alguna manera debilitar la televisión pública y casi que diciéndole que esa es una responsabilidad regional allá a sus gobernaciones y sus alcaldías que ayuden con el proceso. Miren de dónde sacan dinero. Miren a ver de dónde sacan dinero. Sin embargo, el dinero que llega para la televisión pública, de acuerdo con la ley, debe salir del producto del pago de los impuestos de los cableoperadores. Lo que pasa es que da la vuelta y llega el Ministerio de Hacienda y ahora va y reposa en los canales públicos a través de la dirección de la Autoridad Nacional de Televisión. Con la OCDE se hizo un compromiso, entre otros, por una sugerencia de la OCDE, de que debía crearse un ente regulador. Entonces, el Gobierno Nacional dice, vamos a congraciarnos, no es un requisito sine qua non, pero pues vamos a generar la creación del ente regulador. Y con ese pretexto de la creación del ente regulador, se metieron unos articulados en los que dijeron, acá es la Autoridad Nacional de Televisión, de una parte, y de otra parte, quitémosle la platica aquí a los canales públicos, que eso como que no requieren tanto. Estos canales públicos son precisamente la ventana mediante la cual todos los proyectos audiovisuales, la industria audiovisual pone en exposición todo su conocimiento y su creatividad. Creo que lo que no hemos entendido es que ese Ministerio de las TIC fue creado precisamente porque entramos en una era diferente, en un siglo en donde la creatividad se pone sobre la mesa y la innovación es el pan de cada día. Entonces ya cambiamos el estilo, cambiamos la meta, cambiamos el objetivo y cuando entramos en eso empezamos a decir esto, miremos a ver qué hacemos y qué mejor que hacerlo a través de las diferentes plataformas que nos permiten visibilizar los diferentes contenidos. Y la pantalla chica, nuestra televisión, no ha pasado de moda, no se ha muerto, no está desmayada, está totalmente viva y ávida de muchísimo contenido y Santander sí que es la cuna de los grandes contenidos. Total, gerente, cuando se reunieron todos los canales regionales con su respectiva gerente más los canales nacionales, institucionales y del gobierno, en fin, y seguramente revisaron el impacto que esto iba a producir, ¿cuál iba a ser el escenario más difícil en donde esa ley hubiera logrado su acometido que se había desfinanciado la televisión pública y casi que abolir la autoridad nacional? ¿Qué hubiera sido lo más grande que hubiera podido pasar? Habíamos sido un canal dedicado por hallar a emisión, solamente los productos que fueran contratados, los espacios que fueran contratados. ¿Enlatados? Enlatados y todo este equipo, no tendríamos con qué costearlo. Ni tecnología, ni recursos humanos, ni talento. Tecnología, nosotros somos en este equipo de trabajo cerca de 240 o 250 personas. Una gran parte, por no decir el 80% de Santander. Le estábamos diciendo que íbamos a quitarle la posibilidad de que nuestra gente pudiera seguir desarrollando esas actividades que son irreemplazables y que tienen tanto compromiso. Yo creo que de las empresas que tienen más personas comprometidas, el Canaltro. La gente quiere el Canaltro, a la gente le gusta el Canaltro. La gente trabaja con una alegría, con un optimismo y con una actitud inigualable. Frente al resto de canales regionales, hemos sabido técnicamente que después de Teleantioquia somos orgullosamente el canal con mejor infraestructura técnica externa e instalada interna. Total, aparte de eso somos el canal en este momento que más proyectos presenta ante la Autoridad Nacional de Televisión con excelentes contenidos audiovisuales. Que eso mueve los recursos, desde luego. Que eso mueve los recursos. El año pasado presentamos solamente en especial 10 proyectos y fueron aprobados 6. Fue el canal que más recursos obtuvo para ello. Este año presentamos 15 proyectos más y todos lo llevan los productores externos y dicen oye, yo quiero apostarle a este contenido. Nosotros lo que hacemos es presentarlo ante la Autoridad e ir a patinar recursos para poder generar nuevos contenidos. Este es el canal de los canales que tienen mayor visibilidad en el centro del país. Total, total. Entonces nosotros hacemos las mediciones todas las semanas con todos los productos. Somos supremamente ambiciosos pero también muy estrictos con el contenido de tal manera que nos permita llegar a muchísima más gente y que tengamos muchísima más aceptación. Entonces se trata de eso. Nosotros queremos innovar permanentemente porque no nos lo sabemos todos. Pero todos estos muchachos, todo el equipo crea, produce, genera nuevas ideas y eso hace que el canal tenga muchísima energía positiva por dentro. ¿Qué cantidad de personas tiene Canal TRO? ¿Todas, todas? Estamos cerca de los 300. ¿300 personas? Incluido usted, Germán. Por favor, gerente. Que es parte de la familia del Canal TRO. Gracias, con mucho cariño y con mucho honor. Por favor, si el gobierno nacional no le metiera el diente financieramente a este canal de televisión, ¿no sería viable ni factible? ¿O difícilmente? Difícilmente. Nos dedicaríamos a emisión y de pronto podríamos tener algún producto pequeño, no podríamos tener un producto grande porque no tendríamos con qué contratar el personal. De acuerdo, bueno. Y con qué mantener la tecnología, ¿no? Total. La infraestructura tecnológica, que es lo más costoso. Entonces, digamos, el recurso humano es manejable, aunque no todo el país sea el lujo de tener la gente que tenemos nosotros, porque la exposición de contenido se ve fundamentalmente a decir cosas bonitas y bien dichas. Exacto. A través de una infraestructura que, como la nuestra, no todos los canales la tienen. Bueno, estamos en Sala de Juntas, el programa de negocios de nuestro canal regional, hablando con nuestra directora y gerente regional, la doctora Ludi Páez, del por qué somos lo que somos y estamos donde estamos hoy. Ya regresamos. Regresamos a Sala de Juntas, el programa de economía y negocios de nuestro canal regional. Hoy, con nuestra gerente y directora general, la doctora Ludi Páez, con muy buenas noticias. Hay una noticia, gerente, que por lo menos yo me atrevo a decir, en las últimas cuatro administraciones, cuatro, estamos hablando hace más de 16 años, por lo menos hace cuatro administraciones, la institucionalidad regional, llámese los amigos de Cámara de Comercio, el señor gobernador, los gobernadores en su momento, los alcaldes de la área metropolitana y el alcalde de la ciudad capital Bucaramanga, los gerentes del canal, desde luego con el apoyo de los congresistas de nuestra región, casi que el mismo ministro o los ministros de comunicaciones, se había dado una lucha muy fuerte en torno a que DirecTV asignara parcial o totalmente una franja en su parrilla de programación. Y fueron muchos años, 15, fácilmente 15 años, en los cuales seguramente todos los que pasaron contribuyeron con un granito de arena. Pero el impulso final se hizo bajo esta administración, desde luego en cabeza suya, y eso tiene un impacto total porque significa que en todo el país, en un canal específico, las 24 horas, canal 148, el país entero nos ve, los estratos 4, 5, 6 nos ven, y eso es muy importante en términos de negocio, de desarrollo comercial, de cobertura. ¿Cómo fue este logro tan importante? ¿Qué se hizo para llegar allá? 2016, cuando yo ingreso al canal como gerente, lo primero que todo el mundo me dice es, debería intentar, como lo han hecho los otros gerentes, una primera tarea es lograr estar en DirecTV. Esa es una de las empresas más poderosas, privadas, y que no admite intervenciones de ninguna clase. Total, total. Entonces, lo que hicimos fue hablar con el ministro inicialmente, y el ministro, sí, yo voy a pedir la cita, pero la verdad es que fue bastante complicado. Arrancamos con los gerentes. El ministro Luna, perdón, gerente. El ministro Luna. Ok. Bastante complicado que DirecTV quisiera como estar ahí en el proceso. Se hicieron unas mesas de trabajo precisamente para efectos del tema de la ley de regulación, y esto, en esas mesas de trabajo, logramos acercarnos a los gerentes de DirecTV, a los funcionarios de DirecTV, y empezar a plantearles la idea de que pudiéramos estar allí. Así fuera, esto, acompañados todos en una frecuencia de los que estábamos por fuera. Repartida la frecuencia. Y en eso estuvimos muy pegados con Telecafé. Los dos estábamos ahí como muy de la mano, tratando de bombardear por ambos lados. La posibilidad, logramos esto gracias también, pero indiscutiblemente, a Cámara de Comercio, a Vanguardia Libre, a nuestra gobernación del departamento, a todas las fuerzas vivas de este departamento que hicieron la gestión también con nosotros, que quisieron, que creyeron en el proceso, que no se cansaron de esa lucha. Y entonces lo que hicimos fue sumar esos esfuerzos a esta propuesta, llevar las solicitudes, y finalmente algún día creo que se cansaron de vernos pidiendo citas y estando allá en la puerta, porque lo hacíamos casi cada 15 días, entonces la una o la otra estábamos en ese proceso de hacer cola, y nos dijeron, tenemos una frecuencia, pero se tendría que compartirla entre los tres. Ustedes, Canal 13, y Terecafé, claro, no hay problema. Algo es algo. Y estaba Lenar, como gerente del Canal 13, presionando también el tema. Ya en ese momento entró a presionar el tema. Algo es algo. Aparece en el año 2017 una sanandresana en Bogotá que introduce una acción de tutela y la Corte Constitucional en apoyo a la idiosincrasia cultural, al derecho que se tiene precisamente al reflejo de la identidad cultural de cada región, le dice, sí, señor, ustedes tienen derecho a aparecer en los diferentes cableoperadores, y ahí nos pegamos todos y empezamos a decirle, sí, pero nosotros también somos canal regional, y cableoperador también es DirecTV, entonces también tenemos derecho a estar todos en DirecTV. Y empezó la pelea de DirecTV, que no, que no pedimos una aclaración de la sentencia, y la Corte Constitucional dice, un año, para que estén en todos los cableoperadores. Incluye DirecTV. ¿Se cumplió o lo hicieron antes? Se vencía este mes, nos ofreció DirecTV hace unos dos meses, 12 horas, yo le dije, no, señor, 24 horas, es lo que dice la sentencia. Ahí no dice que ni parcial, no, total, en la frecuencia. Pensamos que no se iba a dar y que nos iba a tocar instaurar alguna acción adicional, no, no, no. Sin avisarnos, solamente nos dijo a partir del 12, y ya. Y efectivamente a partir del 12 ya era una disposición. Gerente, ellos manifestaron opiniones, adjetivos, o expresaron criterios acerca de que pudo incidir en algo los contenidos y la parrilla de programación de nuestro canal para que ellos le dieran franja 24 horas o no necesariamente. Creo que lo que más quería DirecTV inicialmente era que le pagaran, porque pues ellos las frecuencias se las pagan, entonces, ¿qué hacen aquí estos colgados gratis? Era más o menos eso. La renuencia de ellos más que todo era con teleislas, de pronto porque mucha parte, mucha de parte de ese contenido se habla en su, en su idioma natal, por decirlo de alguna manera. el patúa. Sí, el patúa, entonces esto, de ahí que había como alguna resistencia, pero ya con la decisión de la Corte Constitucional nunca tuvieron inconveniente con los contenidos nuestros, pero no querían la frecuencia completa porque pues le significaba pérdida económica para ellos. ya la Corte Constitucional dio su última palabra, aunque habíamos hecho algunos adelantos de poder tener a más tardar en dos años una frecuencia independiente, pero los tres solamente, Canal 13, Telecafé y Canal 3. Eso cambia la historia de nuestro canal y eso significa, gerente, usted me confirma, que la cobertura nuestra es totalmente nacional en los seis operadores oficiales que dan en este país para canales regionales. Exactamente, y que nuestros contenidos van a estar absolutamente todos los lados. Disponibles. Entonces esto, seguimos con las mediciones, seguimos hablando de mejorar contenidos, no nos lo sabemos todos, estamos abiertos a toda innovación, a toda creatividad y estamos en total disposición de hacer que Canal 3 sea muchísimo mejor que lo que era ayer. Digamos que nos pusimos pantalón largo ya. Ya nos pusimos pantalón largo. Perfecto, estamos con las botas puestas. Nos falta ahora la chaqueta y quedar completos. Sí, señor. Y estar en las grandes vitrinas del mercado de comunicaciones a nivel nacional. Estamos en Sala de Juntas, el programa de Economía y Negocios con nuestra gerente con estas muy buenas noticias en pro del desarrollo de las comunicaciones y sobre todo de este medio de comunicación líder en el oriente colombiano. Ya regresamos. Regresamos a la parte final de Sala de Juntas, el programa de Economía y Negocios de nuestro canal regional. Bueno, siguen las buenas noticias. En temas de responsabilidad social, que es el tema en el cual los medios de comunicación y en general a todas las empresas, pero sobre todo los medios, cada día se vinculan mucho más a la comunidad. Nos sorprende gratamente ver que así como vinculan al periódico más importante de nuestra región, que es Vanguardia, y a otros medios de comunicación como las cadenas radiales, están invitando cada vez más al canal y el canal hace esfuerzos ingentes por aparecer en los grandes eventos culturales, deportivos, sociales, de todo tipo, donde haya para mostrar región. ¿Cómo va esta intención en su administración, gerente, de que tengamos cada vez más cultura de responsabilidad social con nuestro producto en pro de la comunidad? Hemos ido avanzando con esto, es que todo el equipo está muy comprometido, entonces encontramos alcaldes, gobernadores que hacen un trabajo social al que hemos querido darle como un reflejo, al que hemos venido dándole una mayor cobertura, pero también nos hemos venido vinculando con temas porque no se le olvide que estos canales nuestros, que son regionales y que son públicos, tienen una misión que tiene que tener incidencia en la educación y en la cultura y en lo que queremos seguir rescatando y en lo que queremos seguir fomentando. Si usted observaba hace unos días en café de la mañana estuvimos recogiendo nosotros algunos libros, cuadernos, libros, cuentos para poder llegarle a algunos sectores en estos días ya vamos a estar en algunas escuelitas repartiendo estas bibliotecas porque la idea es que los niños tengan acceso a los libros, nosotros creemos que la educación tiene que volver a eliminar esto para los niños y darle mayor fortaleza a los libros para que ellos quieran leer e interpretar lectura y que hablen del análisis de esas lecturas y que los niños tengan la capacidad de racionar mucho más rápido. En alguna época hablábamos de la interpretación de lectura y creo que tenemos que volver a esos procesos y el canal es fundamental porque es el medio de comunicarnos absolutamente todos aquí en la región es la oportunidad de hacerlo entonces estamos reflejando eso es un tema de responsabilidad social también para nosotros. No todos los medios de comunicación por ejemplo tienen su propio equipo de periodistas en este caso en el campeonato mundial de fútbol sabemos los inigentes de esfuerzos económicos que eso implica es decir ni tampoco en todas las ciudades es normal preguntan algunos periodistas por qué siempre a los mundiales de fútbol a los juegos olímpicos por qué van siempre tantos periodistas deportivos de Bucaramanga y desde luego el canal otro tiene su gente y no uno cuatro directamente cómo es esto de querer que el canal haga presencia directamente aprovechando su capacidad técnica en los grandes eventos de carácter internacional si bien es cierto es un canal regional y el reflejo más importante es el sentir de nuestra región el sentir de la región también es enterarse de lo que pasa con nuestro país en nuestro diálogo y en nuestro idioma y el idioma universal es el fútbol en estos días eso es no hay otro tema es más importante que cualquier otro tema que esté refresca los demás temas además le da un oxigena muchísimo entonces creímos que era muy importante el año pasado estuvimos nosotros participando precisamente interviniendo en algunos juegos que se dieron no solamente a nivel nacional sino internacional y fue un éxito a la gente le gustó verse le gustó saber de la presencia nuestra y encontrar santandereanos en Rusia que a través del canal pueden expresar correcto su mensaje para todos escoterranos es una sensación que no se le puede quitar a nadie entonces no queríamos dejar de participar en ello es más estamos en este momento contratados por Teleantioca también para que esos cuatro muchachos allá en Rusia también les permita evidenciar la presencia de Teleantioca no tiene gente de ellos allá y se apoya nuestra gente está nuestra gente reflejando lo de Teleantioca contratados por ellos eso no es como normal que el paisa se apoye en otras regiones para eso por orgullo de ellos pero la verdad es que ellos consideraron que era una apuesta muy grande enviar algunas personas allá por el costo que se podría tener no le decimos que tenemos la mayor solvencia económica eso fue un acuerdo comercial y en el acuerdo comercial nos permitió que ellos pudieran estar allá a nombre del canal y que además lo hagan con muchísima altura los medios de comunicación se caracterizan fundamentalmente por dos cosas primero por su capacidad técnica y evidentemente dicho por otros canales y por quienes en este caso se han sentado en esa mesa y en esa silla se sorprenden de ver nuestra capacidad instalada de tipo técnico no se imagina que el canal sea lo que es hoy obvio ha sido producto de muchos años de crecimiento y de muchas administraciones pero sorprende gratamente gerente que el otro elemento vital que son los contenidos últimamente se haya fortalecido bastante ¿por qué tantos contenidos nuevos y como a tantos frentes de la población y a tantos segmentos de consumo? queremos llegarle a todos los sectores queremos llegarle a todos los grupos humanos que tenemos en la región queremos desde más pequeñito hasta el más grande convencerle de que la pantalla esta pantalla ilustra educa culturiza refleja lo que ellos quieren ver pero queremos hacerlo con talento también regional entonces ¿qué queríamos hacer? fortalecer también el talento regional con talento regional que ya tiene una relevancia nacional y que permite como arrastrarlos aquí es una tierra de oportunidades y el canal no se puede quedar atrás en eso esta es una puerta yo siempre suelo decir que la puerta está abierta y que el que quiere entrar está dentro que la idea es que no se salga desde luego con las condiciones técnicas exigidas por el canal y se abren oportunidades para muchísima gente aquí hay una gente con una actitud con un convencimiento con un triunfalismo que vale la pena abrir la puerta para que ellos empiecen a volar y eso es lo que está haciendo el canal precisamente con todo ese talento y esos resultados se visibilizan con los contenidos que hemos venido lanzando últimamente que demuestran la capacidad instalada que tiene el canal y que tiene el departamento desde luego gerente pues quisiéramos seguir acompañando con esa gran noticia sin que nos cuente el detalle vienen más noticias a futuro estamos dando para otras cosas igual de impactantes si estamos en este momento presentando sin decir nada todavía pero si unos productos que aspiramos a que nos vaya excelente queremos trabajar sobre la elaboración del proyecto de ley que le corresponda a la televisión pública en el siguiente gobierno y evitar pasar tantas angustias y que de pronto encontremos a alguien que no tenga la misma buena intención que tienen los actuales congresistas de defender la televisión pública y de otra parte queremos apostarle a estar en las grandes ligas nosotros vamos para India Catalina yo aspiro a que nos vayamos con muy buenos resultados además esperemos que en este caso Sala de Juntas se presente dentro de alguna categoría pero por supuesto tenemos que calificar algo y creemos que tenemos ropita para esa fiesta no no vamos a estar con toda la lista de los contenidos a veces nos vamos con todos estos muchachos a ganarnos el reconocimiento que se merece el Canal TRO gerente siempre bienvenida a su casa a su programa a su mesa siempre bienvenida muchas gracias Germán me encanta estar acá bueno perfecto espero que no se ha de rogar la próxima y que vengan más seguido traernos esas excelentes noticias perfecto a todos ustedes los esperamos para una versión más de Sala de Juntas el próximo lunes a las 6 y 30 de la tarde porque estamos en el mundial de fútbol 6 y 30 de la tarde con repetición los sábados a las 6 y 30 también de la tarde estamos en Facebook Live del Canal TRO y estamos en el canal 148 de Direct TV para todo el país mi eterna y constante invitación no olvides que siempre en la vida existe al menos una razón para ser gratamente feliz buenas noches y que descanse canaltro.com canaltro.com sonido de Atenas y que se ha de rogar y que se ha de rogar para ser gratuito y que se ha de rogar y que se ha de rogar y que se ha de rogar